Hola, me llamo Romy y me encargo de todo el textil mujer para Salomon, para correr. Os voy a explicar rápidamente las diferencias entre textil mujer y hombre para todo textil técnico que es para las carreras. Bueno, las necesidades globales son muy parecidas, queremos prendas ligeras, respirantes, etc. Pero también hay cosas que no son iguales entre hombre y mujer. Por ejemplo, cuando hablamos de la forma de la ropa interior que tenemos, para hombres es un bóxer. Ya veis, para la mujer no es la misma forma. Es una braga, una forma de braga delante, así que no puede remontar, no puede irritarnos. Pero en el otro lado tenemos más como un bóxer para que toda la parte atrás sea protegida y que otra vez más no remontan. Es muy confortable esto y está inspirado en el atletismo de los Estados Unidos, donde las mujeres portan mucho esa combinación entre braga y bóxer. Y luego otra cosilla son las costuras, bueno, claro, en hombre también, ¿eh? Por eso hacemos mucha atención a las costuras y intentamos proteger todos los puntos con una capa de más para que no irritan. Cuando echamos un vistazo a la cintura, pues es la misma cintura entre hombre y mujer, pero tenemos tres putones aquí que permiten que la cintura se puede variar en altura. Y ya sabéis, las mujeres somos un poco más corvadas, así que se puede poner más alto o más bajo si no la morfología de cada una. Y no va bien quedar pegado. Pues eso, pues eso es muy corto, pero bueno, espero que os pueda ayudar a comprender un poco las diferencias que hacemos. Gracias.